En Matute no quieren que se vaya nadie, así lo dijo Soto, quien busca una posibilidad para retener a los jugadores que se les vence el contrato. El técnico Blanqueazul ya viene preparando a ese equipo para conseguir su segunda victoria consecutiva ante Galvez, rival al que no subestimarán según José Soto. Hay que ir con la cabeza tranquila, pensando que tenemos que sumar, pero con mucha inteligencia, porque Galvez allá hemos visto los partidos y es un rival muy complicado. En cuanto a su nueva estrella, Jordi Reina, Pepe asumió llevarlo con tranquilidad. No, hay que llevarlo con tranquilidad. Jordi, la verdad que nos hizo un gran partido, sabíamos de la capacidad de Jordi, qué cosas nos podía dar. Y creo que contra hoy lo hizo bastante bien, se movió como le pedimos por el frente de ataque, así que vamos a ver, todavía no lo tenemos claro el equipo que va a enfrentar el día domingo al Galvez, pero sí tenemos más o menos un bosque. Por último, aseguró mantener una constante comunicación con la nueva administradora. Sí, con la señora Susana tenemos, estamos conversando casi todos los días, conversamos bien con ella, y ella tiene una comisión consultora, que ellos han creado una comisión de fútbol, que son cuantos integrantes y siempre estamos en constante comunicación. O sea, acá ahora el club no está solo, estamos comunicándonos con ellos, viendo a veces situaciones que se presentan en el momento y la tratan de resolver lo más rápido posible. Gracias.